Tu no tienes la culpa de amor De que te quiera tanto Tu no entiendes que yo sin tus besos Llegaría a morir Tu no sabes que tengo hasta miedo Del cielo estrellado Que te mira con ojos de luna Correr hacia mí Tengo miedo que un día te atrapen Las manos del viento Que me robe la esencia de flores Que tiene tu piel Que se lleve tu cálida boca Por mares de espuma Y me dejen tan solo el dolor De no volverte a ver Entonces sí Entonces sí que yo seré un cualquiera Y me verán Y me verán del brazo con mi pena Porque sin ti Porque sin ti ya no tendré sentido Entonces sí Entonces sí Me dejaré morir Esto no es Enfermiza pasión Ni juvenil antojo Esto no es Aferrarme a tu vida Solo porque sí Tú bien sabes Que tiene raíces Mucho más profundas Y el pensar Y el pensar que podría perderte Ya me hace sufrir Entonces sí Entonces sí que yo seré un cualquiera Y me verán Y me verán del brazo con mi pena Porque sin ti Porque sin ti Porque sin ti Ya no tendré sentido Entonces sí Entonces sí Me dejaré morir Entonces sí Entonces sí Me dejaré Morir 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 La noche me está envolviendo con su lunita color de plana De lejos me trae el río un rumor suave de agüita clara De lejos me trae el río un rumor suave de agüita clara La noche vieras que noche la cordillera toda acabada La luna se hace pedazos sobre las cumbres de las montañas La luna se hace pedazos sobre las cumbres de las montañas ¡Vuelta! La guitarra la noche hada Canta conmigo mis añoranzas Contale cuánto la quiero A la que espero mi enamorada Contale cuánto la quiero A la que espero mi enamorada Semilla te has hecho árbol Flores y nidos fueron tus ramas El tiempo quiso traerte Canta mis manos hecha guitarra Amiga mi leal amiga Que con tu alma lloras Que con tu alma lloras no cantas La noche se está volviendo Pulos recuerdos puros recuerdos puras nostalgias La noche se está volviendo Pulos recuerdos puras nostalgias ¡Vuelta! La guitarra la noche hada Canta conmigo mis añoranzas Contale cuánto la quiero A la que espero mi enamorada Contale cuánto la quiero A la que espero mi enamorada Algo se mueve en el fondo De Chaco boreal Sombra de bueyes y carros Buscando el confín Lenta mortaja de luna Sobre el cachapé Muerto el gigante del monte En su viaje final En su viaje final Vamos Es una música crujiente Por la gris de soledad Camino y carro van marchando Y al rodar van despertando En el hombre todo un mundo de ilusión Huelga una víbora enroscada por el pecho vegetal En el peligro del pantano las pesuñas se entropen Y un túnel verde va llevando dos pupilas encendidas Sobre el tronco de la vida rumbo al sol Y va encendiendo la floresta El chicotazo ahora está allá Es una música crujiente Es una música crujiente Por la gris de soledad Camino y carro van marchando Y al rodar van despertando En el hombre todo un mundo de ilusión Huelga una víbora enroscada por el pecho vegetal En el peligro del pantano las pesuñas se entropen Y un túnel verde va llevando dos pupilas encendidas Sobre el tronco de la vida rumbo al sol Sobre el tronco de la vida rumbo al sol Sobre el tronco de la vida rumbo al sol Las sombras de la tarde vendrán trayendo tu vocación Las voces de la brisa dirán tu nombre como un rumor En el jardín del alma renacerá una flor Y temblarán las manos al presentir tu amor Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol Los pájaros del bosque se imitarán tu voz Y pasar un cortejo de risas y de canto por el camino blanco que me traerá tu amor Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué Te sueño mi afán en la soledad sin querer soñar Te llamo mi voz y tu voz me respondió Y en tu voz hallé fe para esperar tu amor Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad Si mi amor de luz me llevó a soñar con tu realidad Si jamás vendrás hasta mi rincón feliz Cuando no llegué yo a la luz forzar morirá un jadmín Estás en la penumbra cuando en la tarde se duerme el sol En la canción del ave que arrastra el viento como un rumor En la gota de lluvia que recogió una flor En el temblor del ala que desvenda mal golpeó Por eso si tus labios no llegan nunca con su canción Las cosas más hermosas te llorarán mi amor Y pasar un cortejo de cantos enlutados por el camino blanco que tanto te esperó Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué Te sueño mi afán en la soledad sin querer soñar Te llamo mi voz y tu voz me respondió Y en tu voz hallé fe para esperar tu amor Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad Si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad Si jamás vendrás hasta mi rincón feliz Cuando no llegué llorará un forzar morirá un jadmín Si jamás vendrás hasta mi rincón feliz Cuando no llegué llorará un forzar morirá un jadmín Si jamás vendrás a soñar con tu aranc önce κ LOCK RICÓN Cuando no llegué lloras también Si jamás vendrás a soñar con tu corüencia Si jamás vendrás hasta mi rincón 멀 Princesita rubia de marfín, dueña de mi sueño juvenil, la que pego en altos flores en un día de abril, recuerdo por las calles de París, una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer, rosas y claveles blancos blancos de ilusión, y sigue la princesa en su fregón, un cariño y un clavel para el ojal, para el querer, en claveles de ilusión, mi corazón rojo con sol, y la tarde va muriendo, y el pregón me va siguiendo, un cariñito y un clavel, solo el clavel lo que quedó. Princesita rubia de marfín, ¿dónde fue tu risa tan sutil? Junto con tus flores muertas muere mi ilusión, y escucho el eco eterno de tu voz, es como un susurro sin cesar, que va despertando mi ansiedad, es mi fantasía loca que vuelve a soñar, de nuevo soy feliz con su cantar, un cariño y un clavel para el ojal, para el querer, el clavel es de ilusión, mi corazón rojo con sol, y la tarde va muriendo, y el pregón me va siguiendo, un cariñito y un clavel, solo el clavel lo que quedó. Y el pañito y un clavel lo que quedó, y el clavel lo que quedó, un cariñito y un clavel lo que quedó. Me dicen Juan Pallegu y también Cauregui, yo soy del Taragüí para servirle a usted. Tigrero y domador, soy gancho del batel, tengo una guaina fiel que me brindó su amor. De madrugada mi churrasco y mis amargos, enseguidita me voy yendo pa'l corral. Donde nos faltan casi nunca los encargos y a sosegarle los corcobo a algún vaguá. Durante el día la soy yerro lo que venga, de nochecita soy de nuevo Juan Pallegu. Me he visto lindo y en mi saino y con mi guaina, nos vamos juntos a bailar el chamamé. La chacara es muy por acá, corto para acabar, agido doble, arotecito por acá. Otra vuelta por allá, bien bailado está. Me dicen Juan Pallegu y también Cauregui, yo soy de Taragüí para servirle a usted. Tigrero y domador, soy gancho del batel, tengo una guaina fiel que me brindó su amor. De madrugada mi churrasco y mis amargos, enseguidita me voy yendo pa'l corral. Donde nos faltan casi nunca los encargos y a sosegarle los corcobo a algún vaguá. Durante el día la soy yerro lo que venga, de nochecita soy de nuevo Juan Pallegu. Me he visto lindo y en mi saino y con mi guaina, nos vamos juntos a bailar el chamamé. La chacara es muy por acá, acordeón a ambaraca, barraquido doble, arotecito por acá. Otra vuelta por allá, bien bailado está. Bien bailado está, bien bailado está. Bien bailado está. Bien bailado está. Gracias por ver el video Un viejo caminito, senda gris Recorre mi nostalgia, habita en mí Por él se va viajera mi canción Buscando el pueblo azul donde nací Si una brisa perdida trae a mí Aromas de polero y de secuero Igual que un campanario el corazón Se puebla de panomas de ilusión Es mi pueblo, cerro azul El rumor de secuero en el perrá Es la gente, el sol, la luz Es la sombra vieja de mi hogar Sé que tu pueblo será Como mi pueblo tal vez Sé que también sentirás Esa vieja añoranza que te hará volver Es la que te da ver Es la que te da ver Si una brisa perdida trae a mí Aroma de poleo y de cedro Igual que un campanario el corazón Se puebla de panoma de ilusión En mi pueblo un cerro azul Un rumor de azúcar y en el parrá Es la gente, el sol, la luz Es la sombra vieja del hogar Sé que tu pueblo será Como mi pueblo tal vez Sé que también sentirás Esa vieja añoranza Que te hará volver Un viejo caminito Sentarí La cueca tiene un misterio Y todo aquel que la canta Le sale la voz del pecho Y el alma por la garganta Y se va la primera Compadre Becerra Cuyo es la miel de la vida Y el gran tonel de mi tierra Cuyo es la miel de la vida Y el gran tonel de mi tierra Donde nace la bebida Que lleva el criollo en sus venas Empanadas y tortitas Chamba y nalocro y cazuela Siempre existe algún motivo Para inventar una farra Entre parientes y amigos A improvisar serenadas Y aunque sea un sacrificio Todos van de buena gana Cantores y guitarreros Ay, como pa' ser dulce La majuana que es patero Ay, pa' llenar el buche Hágame un aro en la cueca Que tengo la boca seca Se va la segunda Compadre Basurto Muchas gracias Y que viva Cuyo Cuyo es el alma y el cuerpo Del paisaje y la poesía Cuyo es el alma y el cuerpo Del paisaje y la poesía Injentados con cerezos Y racimos de sus viñas Un vergel de durazneros Y de mujeres bonitas Donarán Silla Rodríguez Abrazado a Hilario Cuadro Buenaventura Luna Tres nombres que son sagrados Tres estrellas de provincia Y un solo lazo trenzado Cantores y guitarreros Ay, como pa' ser dulce Dambas Juanas de patero Ay, pa' llenar el buche Pa' cantar hay que ser mago Aquí nadie pasa un trado Oh, 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 oh No sé que tiene rato nada, que cuando la cambio me robaste el alma. Me lleva a caminar por todo orgullo y se enciende un cogollo en mi garganta. No sé que tiene rato nada, que cuando la canto me robaste el alma. Si pudiera llegar a San Juan, tal vez a Mendoza o a San Luis quizás. Cantar la tonada de bajo el parral, como los cuyanos la cantan allá. No sé que tiene rato nada, que cuando la canto me robaste el alma. No sé que tiene rato nada, que cuando la canto me robaste el alma. No sé que tiene rato nada, que cuando la canto me robaste el alma. Si pudiera llegar a San Juan, tal vez a Mendoza o a San Luis quizás. Cantar la tonada de bajo el parral, que cuando la canto me robaste el alma. No sé que tiene rato nada, que cuando la canto me robaste el alma. No sé que tiene rato nada, que cuando la canto me robaste el alma. cantar la tonada de bajo el parral y junto a la torre un trago tomar no sé que tiene la tonada que cuando la canto me roba hasta el alma el viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camarotán llevar a manza en su logo va y ver rumbo a la cosecha cosechero yo seré y entre copos blancos mi esperanza cantaré con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón la tierra del chaco quebrachera y montarás prenderá mi sangre con un ronco zapuncay y será en el sur con mi sombrero bajo el sol faro de luz algodón que se va que se va que se va planta blanda mojada de luna y suor y un ranchido borracho de sueños de amor quiero yo algodón que se va que se va que se va planta blanda mojada de luna y suor y un ranchido borracho de sueños de amor quiero yo de corrientes vengo yo barranquera ya se ve y en la costa un acordeón y mi endoba su lento chamamén rumbo a la cosecha cosechero yo seré y entre copos blancos mi esperanza cantaré con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón la tierra del chaco quebrachera y montarás prenderá mi sangre con rojos a focar y será en el sur con mi sombrero bajo el sol faro de luz algodón que se va que se va que se va planta blanda mojada de luna y suor y un ranchido borracho de sueños y amor quiero yo algo donde se va que se va que se va planta planta mojada de luna y suor y un ranchido borracho de sueños y amor quiero yo quiero yo quiero yo que se va que se va y suor y suor y suor y suor